Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Alguien me echaba de menos por aquí? Porque yo sí. La verdad es que echaba bastante de menos subir vídeos y también estar por aquí. Y... bueno, también verme con la pantalla en negro, ¿no? Porque... La pantalla, no sé, está en negro. Así que nada, supongo que tendré que encender las luces antes de empezar a hablar. Pues... no, pues eso. Sugiero que os tapéis los ojos ya. ¡Qué fogonazo, eh! Bueno, bueno, bueno. Todo un placer poder vernos las caras de nuevo, ¿eh? Sí, sí. Voy a hablar en susurros y así queda... así queda más bonito, más épico. Por aquello de... De la ASMR, ¿no? Pero... Nada que ha sido largo tiempo sin veros a vosotros. Realmente no os veo y le estoy hablando al objetivo de la cámara, así que no sé qué sentido tiene decir esto. Pero, en fin. Un abrazo muy fuerte para todos. Seguramente os preguntaréis por qué llevo camisa. Es que acabo de grabar la parte de Soichiro Yagami en el vídeo. Ya que los que sean fans de Death Note seguramente se habrán visto atraídos por el vídeo, ¿no? Pero... Sabrán quién es Soichiro Yagami. Entonces, como yo acabo de grabar la primera parte, pues... Me he puesto camisa y todo. Y queda súper... Así, súper profesional. En cuanto me afeiten, que veo que... Tengo... Barbo... Grabaré la parte de Light Yagami y quizás... Quizás me ponga con L, pero... Ya veremos. Porque L es bastante difícil de interpretar, sobre todo en esta silla. Así que nada. Un fuerte abrazo a todos y que disfrutéis del vídeo. Me estás pidiendo que espie a mi propia familia, L. Comprendo que es por el bien del caso Kira, pero... No sé. Investigar a los sospechosos en el exterior es una cosa, pero... Colocar cámaras en mi propia casa... Lo haré si la investigación lo requiere. Por el bien del caso Kira. Por nuestro avance y por enterrar a ese maníaco. Pero solo espero... Que disipe las dudas... Que tengas sobre mi hijo. Sí. Sí, mañana les pondré. Bien. Hablaremos entonces. Hey Light. ¿Qué haces? ¿Escribes más nombres? Light. ¿Me estás escuchando? Programo las muertes de mañana. Estoy... Experimentando con el cuaderno. Qué interesante. Pero... ¿No es un poco tarde? Quiero decir... Son las dos de la mañana. Por eso estoy susurrando. Mi familia duerme. Mi familia duerme. Y no quiero despertarlos. Y menos después de lo sucedido con... Lind L. Taylor. ¿Recuerdas? Ryuk. Ah... Ese pobre desgraciado. Fue divertido para el de morir. Pues no me hace gracia. Ahora ese... L... Sabe que me oculto en Japón. ¿Y si me investigan? Debo ser más cuidadoso en un futuro. Menos impulsivo. Lo cierto es que sí. Impulsos humanos. Vaya desastre. Otro sí. Y podrían descubrirte. ¿No crees, Light? Sospecha lo de mí, Ryuk. Pero persigue a Kira. No soy un sospechoso al cien por cien. L. O... ¿Quién se haga llamar L? No puede demostrar... Nada. Eso no es ningún salvoconducto. Él te investigará en cuanto se ponga las pilas. Lo sabes, ¿verdad? Light. Light. Oye, me estás ignorando. Light, deberías saber que es tema de la educación. No mirar a la cara de las personas mientras éstas hablan. Prefiero no mirarte a la cara, Ryuk. Paso de tener pesadillas esta noche. El gran dios Kira con pesadillas. ¿Quién lo diría? Eres todo un personaje, Ryuk. ¿Y no se te acaban los criminales? ¿Cómo conoces a todos esos? ¿Cómo los recuerdas? ¿Quieres saber por qué? ¿Quieres saber cómo los conozco? Actualmente, el mundo está mucho más podrito de lo que nadie puede recordar. Los nombres de los criminales que estoy escribiendo en el cuaderno ahora mismo. Han aparecido en televisión durante la tarde. ¿Sabes qué estaba haciendo yo durante la tarde? Estaba estudiando, Ryuk. Así que, mientras mantenga esa tapadera, Nadie sospechará de mí. Bueno, entre eso y la desconocida existencia del cuaderno de muerte. Nadie podría pensar jamás que yo sea Kira. Caray, sois la repera. El mundo humano es bastante interesante. Debería pasarme más a mí. Sin duda sería una experiencia digna de recordar. El mundo sin duda no es ni de coña tan divertido. Ojalá lo fuera. Porque la verdad, me aburro bastante. Todos los similares nos aburrimos mucho. Bueno, voy a dejarte escribir. Así que nada, que disfrutes matando a todos esos criminales. Ellos son mis, ¿cómo decirlo? El estudiante número uno de Japón. Y no encuentro palabras para expresarlo. Son mis emisarios. Los Shinigami, Ryuk, sois los emisarios de la muerte. Los nombres de los criminales que escribo. Los criminales cuyos nombres escribo. Ellos son mis emisarios. Los emisarios de Kira. La prueba irónicamente viviente de que Kira existe. Ellos son la prueba de que Kira es la justicia, es el bien máximo. El Dios del Nuevo Mundo. Mañana todos estos criminales morirán. Y me cubrirán, por así decirlo, el turno de tarde. he programado las muertes para mañana por la mañana y mañana por la tarde. Sé que esto no te interesa mucho, Ryuk, pero pensé que quizás tan interesado en la muerte como estás. Es posible que te resulte entretenido. Como el mundo de los Shinigami es tan aburrido, un poco de diversión nunca viene mal, no es cierto. que de los Shinigami es tan aburrido. Así que Eso bastará al menos por ahora. Todos estos nombres servirán para demostrar al mundo que Kira es la justicia. ¿Qué estás tramando, Kira? ¿Qué es lo que estás tramando? Ya ha quedado controlado. Su modo soberanía es curioso, interesante. Supongo que desde un punto de vista de justicia es aceptable. Solo mata criminales, ladrones, asesinos, rateros, malversadores de fondos y otro tipo de sospechosos de diversa consideración. No sé. Denota que es aquí con un fuerte sentido de la justicia. Ah, qué poder. Qué tramas, Kira. Qué tramas. Si son solo herramientas, fines a corto plazo para lograr un fin mayor, entonces ¿por qué los ejecuta a todos? Y si quiere pasar desapercibido. ¿Por qué ataques al corazón? Está claro que sí quiere pasar desapercibido. Un ataque al corazón es lo más... lo más silencioso. Pero... no lo entiendo. Lo cierto es que no lo entiendo. ¿Qué sentido tiene matar a personas de ataques al corazón si todas van a fallecer de la misma forma? ¿Es... es una firma? ¿Qué sentido tiene matar a personas de ataques al corazón si todas van a fallecer de la misma forma? Está bien. Dile que las conecte lo más rápido que pueda, Wattari. Necesitamos pistas. Si Kira es realmente la Ichagami, entonces tiene que hacer algo que le descubra. Sin duda algo hará. Tiene que hacer algo. Sé que no debo tomármelo tan en serio, Guatari. No, no entiendo cómo tú dices que no me lo tomé tan en serio. Escúchame, Guatari. Tenemos que atrapar a Kira, ¿de acuerdo? No, pero para poder hacerlo, ¿será posible? ¿Las cámaras? Necesitamos... Necesitamos algo. ¿Una pista? ¿Un paso en falso? ¿Un error como podría ser en esta gran utilidad? Está bien. Está decidido, Guatari. Muy bien. Nos veremos allí. Te estaré esperando. Ahora sabemos que la teoría del ataque al corazón no es una simple hipótesis. Es la firma de Kira y esto lo demuestra que me lo tomo demasiado en serio y dice, pues voy a atraparte, Kira. La justicia soy yo. Estos humanos son la leche. Ahora intentarán darse caza el uno al otro, intentando averiguar sus respectivas identidades. Y el primero que lo consiga tendrá el enorme placer de darle caza al otro. Y el primero que se deje cazar, morirá. Quizás muera feliz porque ha conseguido descubrir la identidad de su rival antes de que éste acabe con él. O quizás muera desgraciado, pues todo lo que el propietario de un cuaderno de muerte está condenado a morir en la desgracia, siempre y cuando lo haya utilizado. En cualquier caso, uno de los dos debe morir para que éste círculo sin fin acabe. Eso significa más quebraderos de cabeza para los humanos y más diversión para los Xenigamis. Yo mismo me lo voy a pasar muy bien durante este tiempo al lado de la Iyagán. Porque si él no da caza a él, ¿quién lo hará por él? ¿Un segundo Kira? ¿Un tercer Kira? ¿Qué tontería? ¿No creéis, queridos espectadores? Para eso haría falta más de un cuaderno de muerte. Y nunca es bueno que haya más de un cuaderno de muerte en el mundo humano. Si no, puede haber desgracias. Desgracias. ¡Jajaja! ¡Jajaja!